¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTelestace y bienvenidos una vez más al canal. Por fin han metido las cápsulas de firma, chicos y chicas. Han metido dos diferentes. Vamos a abrirlas y vamos a ver si sacamos las pegatinas doradas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Ya estamos dentro del juego. Y como vais a ver en artículos de Estocolmo, han aparecido dos cápsulas. La primera solo de Navi, chicos y chicas. Y como vais a ver en pantalla, es totalmente distinta esta pegatina al resto. Ya que pone Champions en Stalkom. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la de simple. Que yo creo que evidentemente es la más espectacular. Y luego, chicos y chicas. Tenemos la otra cápsula. Que es la del resto de equipos. Y una cosa que no he dicho por primera vez. En la historia de Counter-Strike, hay pegatinas holográficas, chicos y chicas. Por lo tanto, si nos tocan holográficas, está bastante bien. Ya os digo que no son muy caras. Hay pegatinas que están guapas, como la de Yuri. Como veis, con el Sharingan. Las de Furia para mí me parecen las mejores. Por ejemplo, con la de Gaulés. La letra de tiburón. Hay mejores, hay peores. La de Nico es la más cara. De todas las pegatinas está actualmente a 140 euros. Y chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir 20 de cada. A ver si tenemos suerte. Y sacamos alguna pegatina dorada. Ya, ayer saqué una pegatina dorada. La de Perfecto, que os la enseñaré luego. Bueno, la puedo enseñar ahora. Aquí la tenemos, chicos y chicas. Fue en el streaming de Martín. Y de hecho, os voy a dejar el clip. O sea, está al lado del sufrimiento. Sí, bien, al fin, al fin. ¡Chuparme el relo! ¡No, no, no, no! ¡Chang, lo está! Al fin. ¿Veis que lo celebré como un auténtico condenado? Pues bien, yo pensaba que iba a valer bastante. No sé, 30, 40, 50 euros. Cuando me dijeron que valía 7 euros, chavales, lloré bastante. No os voy a engañar. Y bueno, como comprenderéis, en esta caja están, bueno, cápsula, mejor dicho. Están las pegatinas más caras. En este caso, la de Nico y de Vice creo que son más caras que la de Simple, si no recuerdo mal. ¿Y por qué es el motivo? Porque evidentemente, entre tanta, tanta firma, es muchísimo más complicado sacar, en este caso, las pegatinas que tú quieres. Como, por ejemplo, la de Nico. Ha pasado una roca en la que vamos a tener. En este caso, nos toca a Device. Ayer el Martín, el coleccionista, el muy cabrón, sacó, atención, dos pegatinas doradas. La de Simple y la de Device. Yo creo que le ha hecho un pacto con el diablo. No sé cuántos riñones le ha tenido que dar o qué ofrenda ha tenido que hacer. Pero ahí os lo dejo para que veáis que hay gente que tiene muchísima, muchísima suerte. Quiero que me toque alguna holográfica, por favor, porque me gustaría que vierais cómo son. Porque la verdad es que el toque queda súper, súper guapo. Y como que... Porque tengo tan mala suerte, tío. La verdad es que la de Nico es una pasa. O sea, la de Nico es la misma firma, si no me equivoco, que el Major de hace dos años. No ha cambiado absolutamente nada, pero está bastante guapa. Nico, que como sabéis, no tuvo la mayor de las suertes en esa final donde hubo la huifeada con la Deagle. Que mucha gente ha estado hablando de que no ha sido huifeada, de que era fallo del juego. Pero no, si lo ponéis a cámara lenta se ve como hace una pequeña corrección. Hostias, tío, la de Game Time, la verdad es que es una auténtica pasada. Nos toca la de Plovsky, el jugador que vos sabéis muy querido aquí en España porque estuvo en Existence. Fijaros, es una auténtica pasada. En anteriores años, en lugar de holográfica, estaba Foil, ¿vale? Era el estado en el que te podía tocar la firma, si no me equivoco. Y si no, por cierto, en IP, ¿qué os pasa conmigo? Pero, como digo, ¿de qué estaba hablando, tío? Ya sé, ya me he perdido el hilo. Pero bueno, en definitiva, temas holográficas. Yo creo que la verdad están bastante bien para ponerlas en las armas. Decidme en los comentarios. Tío, siempre que ve esta firma me recuerda mucho a la de Kenny Es. Y por cierto, ahora vamos a hablar de la firma de Simple. Acaba de pasar otra dorada. ¿Por qué, chicos y chicas, ha habido...? No sé cómo decirlo. ¿Vale, ya hemos pasado de Simple? ¿Te vas a ver tu 20? ¿Cómo vaya...? Ah, no, nos queda una. Bueno, parece que vaya mierda, porque realmente vaya mierda. En la de Navi es bastante más fácil conseguir las holográficas también, como podéis ver. Vale. Pegatina de Simple, chicos y chicas. Al parecer, mucha gente está hablando de que se ha copiado de la pegatina de Kenny Es por el tema de la mirilla del sniper. ¿Qué es lo que opináis vosotros? Decidme en los comentarios, por favor. A ver, personalmente, sí es cierto que Kenny fue el primero que empezó a poner de moda la firma con la mirilla del sniper, pero si tengo que ser sincero, no sé, dudo muchísimo que Kenny Es se siente molesto. No sé si le ha pedido permiso. Simple decídmelo qué es vuestra opinión o cómo lo veis vosotros, pero la cosa sea dicha. Mucha gente ya ubica a Kenny Es en Valorant. De hecho, se está hablando de que va a salir Jet, que es el personaje que utiliza el AVP en el equipo de G2, ¿vale? Y que podría entrar Kenny Es. O sea, sería una auténtica barbaridad ver a Kenny Es en el juego de Riot. Y claro, ya una vez Kenny Es ni parece que va a entrar en ningún equipo de CSGO y todo apunta que va a Valorant, a lo mejor Simple ha dicho, pues oye, tengo la vía libre, ¿no? Tengo una carretera que pueda aprovechar y que me pegatina. Que a ver, ya por ser simple iba a ser la más vendida. Yo creo que sin lugar a duda iba a ser la más vendida. Pero... Hostias, tío, estoy viendo todo el rato pasar rojas y me toca un montón. ¿Cómo he visto pasar tres rojas? Luego hay gente que... ¿Sólo abre una cápsula y le toca la pegatina? Es Simple dorada. Bueno, opiniones, Black. O sea, que debería guardar las pegatinas porque van a subir, venderlas. Recomiendo venderlas porque seguramente vayan a bajar de precio. O sea, al principio, como sabéis, están hinchadas. Por cierto, acabamos de ver la de Boomish dorada de nuevo. Pues me toca la de Boomish holográfica. Que, por cierto, no sé si lo viste. Boomish, al acabar el Major, se declaró a su chica y le dijo que si se quería casar con él. A la respuesta que... Bueno, por si no lo sabéis, ha dicho la chica que sí. Así que, Boomish, enhorabuena. Te lo mereces todo en la vida. Compañero, ha ganado el Major. Te vas a casar. Sería, vamos, el mejor día de su vida, sin lugar a dudas. Y acabamos de ver la pegatina de Simple dorada. Acabamos de ver la pegatina de Simple dorada, chicos y chicas. Pero bueno, esto básicamente ha sido la apertura. Hemos hablado del tema holográfico. Hemos hablado de la copia. Que unos ven, otros no. Hemos hablado de cuál es la cápsula que conviene más. Como digo, si os toca la pegatina de Nico, habéis triunfado. Porque son 140 euros. La de Simple, si no me equivoco, es la mitad. Electronic y demás no convence. O sea, si os toca aquí la pegatina de Simple dorada, habéis triunfado. El resto, meh. Vale dinero, pero no excesivamente, ¿vale? Y la de Device también vale dinero, como también comprenderéis. Pues esto ha sido todo, chavales. Me sigo quedando con la pegatina de perfecto. He abierto unas 100 cápsulas. Es la única que me ha tocado. A ver si me superáis. Y me decís en los comentarios. Y dicho esto, millones de gracias a todos. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.